Con todos menos con Toledo. Esta frase resume la posición de la dirigencia regional del partido Fuerza Popular, que no descarta alianzas con otras agrupaciones políticas previamente a los acuerdos que serán discutidos en los próximos meses. Bueno, no descartamos por el momento y por lo que se ha dado en forma pública, creo que con Perú Posible PES definitivamente está descartado sobre este tipo de temas. Hace una falta el respeto de ese señor Toledo de crear ese tipo de imágenes de su partido político y con ese tipo de corrupción que ha cometido a nivel nacional. El secretario regional de esta agrupación política, liderada por Keiko Fujimori, anunció que la prioridad del partido es participar en las elecciones municipales y regionales de 2014 con candidatos propios, quienes serán designados en elecciones internas. Sin embargo, formar un frente amplio con movimientos regionales no es una idea descartada. Bueno, ahorita todavía la provincial y la regional la tenemos en forma reservada y ahí vamos a dar la sorpresa de repente en el mes de octubre. Estamos trabajando ya con esos precandidatos para poder lanzarlos públicamente a nivel regional. El también ex candidato al gobierno regional de La Libertad criticó la gestión de José Murgia Zanier como titular de la región y destacó la falta de obras. Claro, bueno, definitivamente el señor Murgia trata de hacer las cosas bien, definitivamente, pero la población es testigo, como se llama, de las obras, sobre todo en la parte de la serranía, que están abandonadas, solamente se dedican a cubrir la primera piedra y abandonan el resto de las obras como se llama en la parte de la serranía, que es la más importante de la región. El dirigente fujimorista sostuvo que aunque su agrupación no ha tenido mucha exposición mediática, vienen trabajando intensamente con sus bases a nivel regional. Gracias por ver el video.